¡Estamos haciendo un pastel de nieve! ¡Mamá, mira! ¡Uh, sí, qué bien! ¡Pero queréis hacer galletas de verdad, ¿no? ¡Sí! Pues venga, entrad. Primero a cambiarse. Y ahora a lavarse las manos. ¡Mamá, qué tipo de galletas vamos a hacer! Vamos a hacer corazones de limón. Voy a mirar de nuevo rápidamente la receta para ver si tenemos todos los ingredientes. Huevos, azúcar, azúcar de vainilla, levadura en polvo, un poco de cáscara de limón rallado y almendras molidas. ¿No necesitamos harina? Es una receta sin harina. Pero sí azúcar glass. Quiero azúcar glass. Por supuesto, pero hay que echarla al final. Lena, ¿tú puedes pesar el azúcar? ¡Sí! ¿Cuánta necesitamos? 125 gramos. Solo una poca. Para, ya es suficiente. ¡Pero quiero hacer yo! Ahora puedes espolvorear el azúcar de vainilla. ¿El paquete entero? Sí, todo. Ahora necesitamos tres yemas de huevo. Lo hago yo porque separar las yemas de las claras no es tan fácil. Para ello necesitaré un recipiente grande y la batidora. La yema la tenemos que mezclar con el azúcar hasta obtener la masa cremosa. ¿Quieres hacerlo tú, Lena? ¡Sí! ¡Hecho! Muy bien. Ahora, Ana, tú puedes añadir la levadura en polvo. ¿Otra vez todo el paquete? Sí. Y luego la cáscara de limón rallada. Lena, ¿puedes echar las almendras del mismo paquete? Vale. Y ahora tenemos que conseguir que la masa esté homogénea. Yo lo hago. Es bastante difícil. Yo puedo ayudarte. Bien hecho. Es una buena masa. Ahora echo el azúcar glas. No, Ana. Ahora tenemos que extender la masa y hacer las galletas. Exactamente. El azúcar glas se pone después de hornear. Hemos hecho un montón de corazones. Sí, muchos. La primera bandeja está llena. Genial. Vamos a meterla en el horno. Hay que hornear las galletas 10 minutos a unos 160 grados. Eso es mucho, ¿no? No. 10 minutos pasan rápido. Mientras tanto, podemos seguir amasando juntas el resto de la masa y preparar otra bandeja. ¡Sí, genial! ¡Amasar, amasar, 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 amasar! Hauser. ¡Ah, hola! Sí, estamos haciendo galletas. ¡Oh, sí, vale! Lo miro rápido. ¿Qué es ese olor? ¡Sale humo! ¡Mamá! ¡Hay humo! ¡Mamá, las galletas! ¡Oh, no! ¡Las galletas! ¡Oh, no! Están totalmente quemadas. ¡Oh, no puede ser! Yo quería comer galletas. Afortunadamente, tenemos un montón de masa. Y la próxima vez, hay que estar más atentas. Mamá, ¿puedo hacer un pez con el último pedazo de masa? ¡Por supuesto! ¡Qué bien ha quedado! ¡Mamá, hecho! Esta vez han salido estupendamente. Ahora solo queda decorarlas espolvoreando un poco de azúcar glas. ¡Bien! ¡Decorar es lo más divertido! Mamá, ¿puedo probarlas? ¡Por supuesto! ¡Mmm! ¡El mejor pescado que he comido nunca! ¡Cucú! ¿Os ha gustado el vídeo? ¡Pues dadle a me gusta! ¡Y suscribiros a nuestro canal! ¡Así no os perderéis nada! ¡Adiós! 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 Gracias.